Siempre vengo y sincronizo, la verdad yo soy distinto Ya te fuiste a coquipo y fuiste a dar vergüenza que no te vay pa' el paraíso Pero mira siempre esto pese lo que pese Dios ya no sé qué decirte si te he masacrado tres veces En esto mira si puedo jugar putillas grises De momento puedo estructurar con estas lombrices Con estas lombrices tengo la filosofía Cuando puedo hacerlo siempre en el día a día Vos no me masacrá y una vez me ganaste bien Y la otra dos veces me ganaste pero con pura rima repetida Pero mira siempre el ritmo ya lo profano Yo estoy pa' coquipo y ahora me voy pa' bar Pues me considero un gitano Me muevo viendo, me voy movilizando En esto sigo componiendo y en el rap estructurando Yo en el rap estructurando tengo la virtud Es obvio que yo me voy y no te vas tú Tengo toda la virtud Te vas para Valparaíso Cuidado con quedarte abajo del bujo Abajo del bujo, pero mira soy el MC Soy el gitano, tu talento en cuanto lo vendí Así puedo jugar vida, yo tengo el extasí Y si no llego en bujo entonces yo llego en taxi Oh si, la verdad que siempre vengo en secatima Tirando todas las rimas que te ya imaginas Como se nota y gente se las escribe Porque él solo se responde a sus propias rimas Pero mira sin esto tengo el Muay Thai Hasta tú mismo le merecís Juan así un buen freestyle Ahora me estás diciendo que me la escribo Yo nunca he hecho eso para ti Esos Juanes no son de mi amigo No son de mi amigo, yo voy más consecutivo Sigo con el rap, la verdad que tu vida la peligro Y yo puedo hacerlo siempre, yo ya te pillo Si es que yo te mando con no, la frase eres mi Dios Pero mira saber yo tengo el hip hop Pero es consecutivo, con el sexto objetivo no avanzó Así puedo jugar, porque puedo estructurar Mira no puedo mañotar los malabares con actitud Oh si, la verdad que siempre voy consecutivo Es obvio que no avanza mi objetivo Porque se quedó plantado con el tuyo Porque yo te quedé esperándote como buen amigo Pero mira sabes mi rima siempre es más sencilla Obviamente te guste, quedaste ahí, no se cultivó tu semilla Así que quedaste plantado En esto sale estructurado Y en el rap nadie te ha pescado Oh nadie me ha pescado porque yo no soy un peso Esto es rap improvisado con toda esta fluidez Yo te gano bien, hermano, tengo todo este rap Te dejo anonadado solo con la rap Pero mira sabes yo tengo el hip hop Eres un pez y el peso del micrófono mucho te pesó Así puedo jugar con esta gananza Pero tus freestyles mira ya no buscan fianza Oh no buscan fianza, la verdad que siempre soy mayúsculo Me pesa mucho el micrófono, el rabeo y sale fúsculo Cómo no, con el pelo y esa es la verdad Yo te mato de santo, todo aquí lo intelectual Pero mira sabes Néstor, ya te quiebro No necesito tener músculo si yo ejercito mi cerebro Que puedo jugar, mira puedo comprar más versatilidad Que puedo matarte y amar con agilidad ¡Tiempo! Tami tenis que ganar ¡Me ayudan por favor! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! 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 ¡Allá, allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Seng! 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 ¡Anda brito! ¡Tú que te has visto pistas! La cuarta es la vencida ¿Se que hacen las pistas? ¿Se que hacen las pistas? ¿Ponan las pistas? ¿Ponan las pistas? ¿Ponan las pistas? ¡No! 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 ¡No Pero mira, cierto, puede que se enreda El competidor no elige sus pistas Pero el agricultor escoge su creda Así que puedo jugar con este barro Que te mando, yo soy un warrior De momento ya disparo Oh, yo disparo, la verdad Yo vengo tranqui, soy un guarro Vengo el barro, la misma rima es nada más Y si es que yo, no puedo hacerlo con el rabo improvisado Me decís, algo más del micro Y yo te dejé en la mirada Pero mira, tú eres una lombriz El agricultor se pasa de sus hechos No es lo que otros ponean y siempre dicen Así puedo jugar si ya me trago Es que el barro en mi garganta De repente nunca acabo Oh, sí, nunca acabo La corda tiro Toda la rima en el momento Siempre la clavo Abotezado Abotezado Con todo el rabo improvisado Pero mira, sabes, yo tengo el conocimiento Que yo juego con pasto Y con el rabo ya vas tomando asiento Así puedo jugar, mira, con estas plantas Que rapear me encanta Y mi rabia te infarta Vas entonando todas las rimas que te van Ganando siempre cualquier tarima En el real yo voy a cosechar Si es que yo puedo hacerlo La versatilidad si es pescativa Pero mira, saber esto es porque torpemente corresponde De momento, mira, me dos pasos por el borde Y ahora me voy pa'l sur Ya me fui pa'l norte Porque mira, un agricultor siempre vale lo que corresponde Lo que corresponde siempre Yo puedo hacer lo normal que en el momento Mi frita y lo siempre Yo puedo hacerlo siempre en el momento ya de fecha Yo no me muevo mucho Yo tengo mi propia cosecha Pero mira, sigo en mi rap Pero en medio en de la NASA De momento es cierto que mi rabia te adelgaza Que poderme pa'l sur ahora Para aprender de más cultura Y así tomarme un café relajado en una taza Oh, en una taza Se termina la pista, este desplaza Ha saciado el laces de tirar el hip-hop Y también de más tarde ahora Yo te mato Sin metáfora Lo muy duro que serás es capaz de arrodillarte Por lo que si te haces omechido el de la NASA ¿Se ha ido a agricultura o no? ¿Se ha ido a agricultura? 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 ¿Se ha ido a hacer un estudiante? ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! La placa es la vencida ¡Aplausos!